Las técnicas del Johnny Spider una de las excusas de los hackers para justificar sus tiempos chetos. Y aquí con una simple comparativa te mostraré si en realidad al usar esas dos técnicas consigues mejores tiempos en carrera. Primero veamos que es el Johnny Spider. El John según estos jugadores consiste en aumentar la aceleración de la siguiente marcha, poniéndola en el momento necesario en un salto. Así obtiene más velocidad el auto al momento de tocar el suelo. Pon atención al velocímetro al momento del salto y luego cuando toca el suelo el aumento de velocidad. Y por otro lado el Spider consiste en levantar el auto y con el rebote impulsarlo. También fíjate en el velocímetro como aumenta la velocidad al momento de tocar el suelo después de rebotar en la pared. Ahora vamos a hacer una comparativa en el mapa de Smoke Stack utilizando las dos técnicas. Del lado izquierdo verás el uso de Johnny Spider, y del lado derecho sin usar esas dos técnicas. Esa es una forma sencilla de probar si en realidad se justifica que esos jugadores hagan tales tiempos. y y ξ en y estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es Wallride, solo que el Wallride en ciertas curvas, al tomarlo de esa forma el auto tiene como un efecto de rebote el cual el auto sale disparado como cohete, solo que hay que saber usar los cambios para que funcione y además en ciertas partes es necesario apoyarse del nitro también para no perder aceleración. Concluyendo lo que ellos llaman John Técnicamente lo que se hace es forzar las revoluciones del motor y forzar el siguiente cambio con el nitro. De esa forma pasamos a la siguiente marcha aumentando la velocidad del auto. Ya que si no se usa nitro pierdes RPM con más facilidad. Y en cuanto a lo que llaman Spiders eso simplemente es Wallride. Solo que este se puede tomar de diferentes formas dependiendo de la curva. Tengan algo presente, no siempre tener mayor velocidad máxima quiere decir que vas a hacer más rápido y esta comparativa lo demuestra. Los hackers no más se pegan de cualquier cosa para tomar ventaja frente a los demas.